Bueno, disfrutando, pero ya sabiendo que queda un partido complicado el domingo, sabemos que tenemos que darlo todo antes de irnos de vacaciones, porque yo creo que pasas mejor las navidades si haces bien el trabajo que si te vas con un sabor agridulce. Por eso ya te digo, nosotros estamos concienciados, no estamos pensando ni en las vacaciones ni nada, estamos pensando ya en el Sevilla y aprovechar la buena dinámica del equipo, que creo que, lo dije ya hace tiempo, que en segunda hay que aprovechar los buenos momentos. Sí, bueno, yo creo que el equipo tiene unas señas claras de identidad y, bueno, lo de Tarragona puede pasar, es normal que las rachas se acaben, pero bueno, ya te digo, el equipo no se vino abajo, supo reaccionar bien el otro día y, bueno, yo creo que hay que sacar una buena lectura de eso, que a lo mejor el día del Tarragona no supimos reaccionar cuando encajamos el gol y vimos esa manera de cómo reaccionar y, pues mira, pasó en Córdoba y subimos a hacerlo.